Hola, muy buenas. Mi nombre es José Domingo Muñoz y os vengo a hablar en este vídeo de la introducción al lenguaje de programación Python y por qué debería ser importante que lo conocierais tanto los que se dedicáis al desarrollo como los que se dedicáis a la administración de sistemas. Es un lenguaje muy flexible y que tiene muchas utilidades. Me voy a servir de una presentación donde vamos a hacer la introducción. En este caso Python 3, pero podría servir también para Python. En otros vídeos podríamos hablar de la diferencia entre las dos versiones de Python, la 2 y la 3. Bueno, pues ahí tenéis mi página web y mi Twitter por si queréis contactar. ¿Y las características de Python? ¿Cuáles son y por qué es interesante puedes aprender Python? Es un lenguaje interpretado, no es compilado. Por lo tanto, la interpretación tiene sus partes buenas y sus partes malas. Sus partes malas pueden ser que la ejecución del programa puede ser más lenta que un lenguaje compilado, pero evidentemente la interpretación me proporciona que solo necesito un programa intérprete para que un mismo código fuente se pueda ejecutar en varias plataformas. Por lo tanto, pasando a otro apartado, podemos decir que Python es multiplataforma. Se puede ejecutar en distintos sistemas operativos y en distintos procesadores y plataformas. En Linux y en Mac están instalados el intérprete por defecto y en Windows es muy sencillo de instalar. Es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿de acuerdo? Aunque también tiene funcionalidades de, no vamos a decir de bajo nivel, pero de medio nivel en el sentido que podemos trabajar con bits o con bytes, si consideráis necesario. Pero es un lenguaje de alto nivel en el que, digamos, utilizamos estructuras, funciones, orientación a objetos y clases para realizar nuestro programa. Es multiparadisma, fijaros. Tenemos varios paradigmas de programación y Python nos ofrece herramientas para trabajar con ellos. Podemos utilizar programación estructurada y modular, utilizando funciones en Python. podemos utilizar orientación a objetos, ¿vale? Todos los elementos del lenguaje son objetos de distintas clases, pero podemos crear nuestros nuevos clases, nuestros nuevos tipos de datos y trabajar con objetos. Y también podemos utilizar la programación funcional. La programación funcional al estilo de lenguajes como Lisp, pues, utilizando funciones matemáticas, pues, solucionar determinados problemas desde este punto de vista. Y es un lenguaje de programación libre, por lo tanto, tanto la documentación como la fuente están a nuestra disposición y tenemos una comunidad bastante activa que nos puede dar soporte y nos puede solucionar problemas, ¿vale? Y el nombre de Python, pues, viene del grupo humorístico británico de los Monty Python, ¿vale? Y ese es el origen del nombre. ¿Por qué elegir Python o por qué deberíais aprender Python? Y me parece que es un lenguaje muy interesante. Porque es fácil de aprender, tiene una curva de aprendizaje bastante adecuada, es similar a otros lenguajes de programación modernos, y si tenéis conocimiento de otros lenguajes, pues, os va a resultar fácil aprenderlo. La sintaxis es muy limpia y muy sencilla. Ahora veremos algunos ejemplos, pero digamos que si tú coges un programa en Python, es muy fácil de leerlo. El principio de Python es escribir lo menos posible, es decir, que no hay que definir muchos códigos para que funcione, ¿vale? Algunas características un poco más concretas es que es un lenguaje dinámico en el que las variables, el tipo de las variables no hay que declararlas, sino según el contenido que toma una variable, pues, es de un tipo o de otro. Y además, una misma variable puede cambiar de tipo de datos según la información que guardes. Y se pueden obtener resultados de manera muy rápida, ¿vale? Por lo tanto, es una opción muy satisfactoria de elegir. La sintaxis que hablábamos antes, fijaros, un hola mundo en C++, por ejemplo, pues, sería de este tipo. Habría que incluir las librerías de C, habría que escribir una función principal y tendríamos nuestro hola mundo en C. ¿En Java? Pues, en Java, los que sabéis Java, cuando aprende Java no resulta complicado, pero hay que crear una clase que además es pública, hay que crear un método principal que es estático, ¿vale? Que recibe unos argumentos y, bueno, hay que utilizar la clase System para poder imprimir en términos. Los que sabéis Java, pues, sabéis un poco la sintaxis. Pero si nos vamos a Python, esa línea funcionaría, ¿vale? Esa línea simplemente funcionaría. Como veis, hemos puesto un ejemplo muy sencillo, pero para que veáis que la sintaxis no es muy complicada. ¿Qué más cosas podríamos decir de Python? Pues, algunas cosas que ya hemos dicho, se puede programar distintos paradigmas, imperativa, funcional, imperativa, orientación a objetos o programación funcional. Ya lo hemos comentado anteriormente. Y además, que esto es lo que yo creo que es más importante, con un mismo lenguaje podemos programar distintos tipos de aplicaciones. Podemos programar aplicaciones que van a funcionar en el terminal, pero podemos programar aplicaciones de escritorio con un entorno gráfico. Podemos, con el mismo lenguaje, hacer aplicaciones web. Y aquí tenemos muchos frameworks Python que nos permiten hacerlo. El más conocido, por ejemplo, es Django. Y también pensando, para los administradores de sistemas, es en un lenguaje muy acertado para hacer scripts de administración de sistemas, de mantenimiento, de copias de seguridad, de tareas repetitivas. ¿De acuerdo? ¿Por qué elegir Python? ¿Por qué puede ser una opción de un lenguaje a aprender? Porque muchos utilizan Python. Los primeros que lo utilizaron fueron Google, pero otras empresas como Nokia y IBM lo están utilizando. Es muy demandado. Hay una gran cantidad de librerías o de módulos con muchas funcionalidades. Ahora os lo voy a mostrar. Os voy a mostrar una lista de módulos. Además de módulos predefinidos en el sistema, que nos dan muchísimas funcionalidades, tenemos a nuestra disposición módulos creados por Tercero, por otros desarrolladores, que nos dan muchas funcionalidades. Una gran comunidad que apoya al proyecto, tenemos muy buena documentación, tenemos muy buenos foros donde podéis preguntar. Y como decíamos anteriormente, es un detalle, pero viene preinstalado en muchos sistemas. En Linux y en Mac viene instalado. No sé si lo conocéis, pero Tiobe se encarga de hacer estadísticas de los lenguajes más utilizados. Y fijaros, después de los dos grandes, digamos, de Java, que lleva años siendo el primero y más utilizado, las tres modalidades de C, pues en marzo de este año, al igual que en marzo del año pasado, pues está en quinto lugar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os animo a conocer el lenguaje y os animo a profundizar en el lenguaje porque, como veis, es un lenguaje que se está utilizando y que tiene muchas características. Hablando del número de módulos que nos ofrecen, pues fijaros, pongo aquí un repositorio de e-Hub. A ver si lo vemos. Aquí lo tenéis. Fijaros, es este repositorio, por si lo queréis ver más tranquilamente. Y aquí tenéis una lista de distintas temáticas donde podéis encontrar librerías Python para trabajar, por ejemplo, con anti-spam, ahí tenéis, con audio, autentificación, gestores de contenido, análisis de código. ahí tenéis mucho, pues, criptografía, análisis de datos, validación de datos, visualización de datos, base de datos, fechas y horas, herramientas de voz, por ejemplo, no sé si conocéis, por ejemplo, la herramienta para automatizar la configuración en entornos de infraestructuras, por ejemplo, Ansible, Ansible está escrita en Python. O los que estáis interesados en Cloud Computing, OpenStack, que es un software que nos permite construir una nube privada de infraestructura con Cloud Computing, pues, está escrita también en Python. Después, hay páginas web que están escritas en Python, como YouTube, por ejemplo, está escrita en Python. herramientas de voz, documentación, comercio electrónico, correo electrónico, para trabajar con ficheros, con formularios, geolocalización, con hardware, con manipulación de HTML, con HTTP. Si veis, la lista de distintas utilidades es muchísima. Y después, si vais bajando, pues, ahí tenéis los distintos módulos de Python. Por lo tanto, en definitiva, tanto los que conocéis ya lenguajes de programación, pues, sería muy interesante que le echarais un vistazo a Python, como los que se estáis inicializando en el mundo de los lenguajes de programación, pues, sería un lenguaje de programación muy idóneo para los que empezáis como introducción al mundo de la programación. Pues, espero que os haya sido interesante y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!